Benjamín Villegas que está en la línea Sin Censura, don Benjamín, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Igualmente Vicente, me da mucho gusto escucharte. No hombre, el gusto es mío. Te estuve escuchando en un tiempo en la televisión, mirándote, ahora después en el programa y ahora escuchándote a través de tus programas que tienes. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias don Benja. ¿En qué parte del mundo está conectado? Estamos en Chicago, en el norte del Chicago, en un suburbio que se llama Morton Grove. Ah, bueno, pues hasta Morton Grove le mando un abrazo. Don Benjamín, oiga, a ver, cuénteme, usted ya ordenó el inmunocal y ya se está tomando disciplinadamente el inmunocal. ¿Desde hace cuánto? Ya tengo para tres semanas. Mi esposa es la que la está tomando, señor Vicente, pero yo lo voy a empezar a tomar esta semana que viene también. Y ya ella lo está tomando y a partir de esas tres semanas estoy muy satisfecho porque yo la veo ella muy mejorada de todo. Qué bueno. Camina mejor, duerme mejor. En una palabra, Vicente, la inversión que se hace tal vez sea mucho para muchos y poco para otros, pero es una inversión bien hecha. Oiga, don Benja, ¿y dónde se enteró del inmunocal? Allí con usted en el programa. Ah, qué bueno, pues me da mucho gusto que Sin Censura también sirva para promover salud y qué bueno que ordenó el inmunocal con mi compañera Trini González, a quien le mando un saludo. Con Trini González. Marquen a Trini González desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-454-8567. 773-454-8567. Desde México, que marquen 001-773-454-8567. 001-773-454-8567. ¿Cuál es el nombre de su esposa, don Benja? Elena, Elena Villegas. Elena, le mando un abrazo, que Dios me la bendiga y sé que ya no podía caminar. Elena, ¿cuál? A ver. Pensé que lo interrumpa. Tuvo una caída y se le hinchó mucho un tobillo, se lo enderezaron, se le descompuso, pero le dolía mucho, no dormía de dolencia, la tallaron, la arreglaron sus huesos, pero seguía. Y después otra cosa, de que sus manos le temblaban mucho, ahora yo estoy viendo que todo eso le ha bajado mucho, señor Ben, con este tratamiento. Yo lo he recomendado de mucho, no, que este, que, es que no sabe uno en realidad, yo así estaba, lo ordeno o no lo ordeno, hablo o no hablo, lo hablé y nunca me voy a arrepentir. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, don Benjamín, y espero que las personas que por meses han estado escuchando mi recomendación, que no me crean a mí, como siempre les digo, no me crean a mí, yo sí me lo tomo y ha mejorado mi calidad de vida. Pero yo qué les puedo contar, yo prefiero que la gente escuche testimonios como el de usted, don Benja, y el de su esposa, Lenita, porque al final, como nosotros no les pagamos un solo centavo, y al contrario, ustedes ordenan el inmunocal, que no es cualquier cosa, que no es barato, pero que ustedes pueden ver los resultados, ¿quién mejor que ustedes para recomendar el producto para esas personas que aún no lo ordenan? Exactamente, yo era una de esas personas que dudaba y decía y hacía y ya hora y hora, y yo ahora que ya lo tengo, es increíble los resultados que estoy viendo en mi esposa. ¿Qué le dicen las personas que aún no se animan? ¿Usted también desconfiaba, hay que decirlo con todas sus letras? No, sí, yo así era, también dijo, ¿será o no será? Y luego, como otra cosa le voy a decir, el precio no, no salí, me lo voy ordenando y me dan el precio, y digo, pues, uno de mis hijos comenta, papá, es caro, pero si los resultados son buenos, no importa lo que cueste el medicamento. Ahora hay que recomendarlo con la familia, usted ya lo va a tomar, espero que sus hijos lo tomen, espero que toda la familia lo empiece a tomar, don Benja. Para los niños es igual, no Vicente, puede tomar niños, jóvenes, ancianos o quienes sean. Todo mundo, todo mundo, y por eso espero que más familias, don Benjamín, ordenen el inmunocal como lo hizo usted con mi compañera Trini, Trini González, quien les va a dar todos los detalles, todos los testimonios y les va a enviar el inmunocal a cualquier parte de Estados Unidos o de México. El número para que le marquen a Trini es el 773-454-8567, 773-454-8567. Y desde México pueden marcarle al 001-773-454-8567, 001-773-454-8567. Yo sé que muchas personas quieren platicar directamente con su servidor, pero usted puede recomendar también la forma en que le atendió Trini, ¿no, don Benjamín? La señora, sí, con Trini y César. Y resultamos ser hasta paisanos del mismo lugar de Michoacán. Qué bueno, qué bueno. Oiga, nada más para despedirme, don Benjamín, ¿cuántos sobrecitos se toma su esposa? Dos, uno por la mañana y uno en la tarde. ¿Cuántos años tiene su esposa si no es...? Mire, ella tiene 74 y yo tengo 76. Pues espero que a sus 74 y 76, ahora con el inmunocal puedan hacer cosas que a lo mejor estaban dejando de hacer por esas cosas que nos generan las enfermedades, los desafíos de salud y que va mermando nuestra calidad de vida. Ojalá que se recupere esa calidad de vida para que le sigan echando ganas a esto, a este hermoso mundo, don Benjamín. Yo tengo confianza en que así va a ser, porque estoy viendo con los resultados y nunca me voy a arrepentir de lo que hice, de ordenar el inmunocal. Pues me da mucho gusto, don Benjamín, que no se arrepienta, que me confíe, que siga viendo y escuchando sin censura. Y aquí andamos echándole trancasos a la vida, que Dios me lo bendiga. Igualmente, Vicente, que sigas con tu programa, porque es el único que nos habla con la verdad. Gracias, don Benjamín. Me saluda Lenita. Sí, gracias, Vicente. Gracias. Don Benjamín Villegas, desde uno de los suburbios de Chicago, dándonos su testimonio de inmunocal. Él se está tomando inmunocal. ¿Y usted qué espera? Ordénelo marcándole a Trini al 773-454-8567. 773-454-8567. Y desde México, 001-773-454-8567. Voy a la línea sincera.